Soy Oliver, es el día de hoy me encuentro en... en la ciudad del pan de maíz. Mejor conocida como Tlaxcala. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Sabían que aquí en Tlaxcala todo comenzó? ¿Pero por qué? A ver. Bueno, Tlaxcala es un lugar emblemático, enigmático, y bueno, las primeras obras murales se encuentran en Cacaxtla, donde comenzó esta tradición de pintura mural prehispánica, y además de que, bueno, Tlaxcala es el sitio donde se asienta el primer obispado de la Nueva España. Y también algo de la conquista, ¿no? Así es, la conquista fue muy importante, Tlaxcala es el único territorio no conquistado. René, a ver, cuéntame de este lugar que definitivamente tiene un encanto sin igual, ¿no? Bueno, de hecho, este es uno de los edificios civiles más antiguos de la ciudad de Tlaxcala, fue construido en 1545 y está considerado como el centro neurálgico de la ciudad de Tlaxcala, la capital del estado del mismo nombre, y bueno, este lugar fue mandado a construir por Hernán Cortés, aunque a él ya no le dio tiempo vivir en este lugar. Y en 1953 surge la idea de hacer una obra mural que narrara la historia de Tlaxcala, que se convierte en algo magnífico, 450 metros cuadrados de pintura. Y ahí cuentan más o menos la historia de Tlaxcala. Narran la historia desde las primeras huellas del hombre en América hasta los primeros años del gobierno de Don Porfirio Díaz. La obra se llama Tlaxcala a través de los tiempos y su aportación a lo mexicano. Un nombre un poco barroco, pero en realidad se trata de la historia de México vista desde Tlaxcala. Está súper chido, lo único que le faltaría sería un chavo tatuado, salvo tu mejor opinión. Bueno, ahí sí ya depende de las inclinaciones y de todo lo que les gusta a los demás. Y si estás en Tlaxcala no puedes dejar de visitar la plaza de toros. Jorge el ranchero Aguilar. Bienvenido a una plaza preciosa donde los españoles se ve que te dieron mucha influencia. Una plaza preciosa, dos mil quinientas gentes que se llama Jorge Aguilar el ranchero. Pues ¿qué te parece si me das un pequeño... Venga, un taller. Me das exactamente un express para que veas mi talento. Exacto. Mira, yo me voy a poner en la parte del tercio de la plaza, tú te vas a poner en los medios y vas a hacer un cuarteo. ¿Por qué le llamamos cuarteo? Porque utilizas un cuarto de plaza solamente para tú poner un par de banderillas. Ya sea si tú lo quieres hacer del pitón derecho o del pitón izquierdo. ¿Sabías que Tlaxcala es el estado más pequeño de México? Pero es grande en tradiciones, culturas, gastronomía. Hombre, es una chulada. ¿Están listos? Echen paja, ¿eh? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.